¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Rax. Warframe continúa ofreciendo Platino, colecciones y más. Primero, os proporciono todos los códigos de promoción activos en la descripción. Y comenzamos con las cosas gratis disponibles. Tenemos las alertas previas a la Tenocom 2023. Si lográis completar las 3 semanas de alertas, os darán un emblema del décimo aniversario y quienes completen las 5 semanas recibirán un nuevo diseño Kindrin de sable pistola. A diferencia de las alertas tradicionales, las alertas del Recuerdo 10-0 se pueden rejugar. Pero solo la tercera misión de cada secuencia semanal otorgará una nueva recompensa. La semana 1, del 19 al 27 de julio, hay una estatua tambaleante de Dravo, plano de Catalizador Orokin y Glifo Recuerdo de Bor. La semana 2, del 27 de julio al 3 de agosto, hay una estatua tambaleante del Lancero Abizor Nocturno Greener, plano de Reactor Orokin y Glifo de Recuerdo de Facciones. La semana 3, del 3 al 10 de agosto, hay una estatua tambaleante de Nihil, forma y Glifo del Recuerdo de Nihil. La semana 4, del 10 al 17 de agosto, hay un adaptador Exilus de Warframe, una estatua tambaleante de Maníaco y un glifo Recuerdo de Jack Onout. La semana 5, del 17 al 25 de agosto, hay una estatua tambaleante de Yakal, adaptador Exilus de Arma y un glifo Recuerdo de Regor. Además, viendo Warframe en Twitch, hasta el 22 de julio podrás ganar cada semana Drop. La semana 1, hasta el 8 de julio, por ver una hora, dan glifo de la comunidad Chatiordis, por ver dos horas, estatua reificada de Ordis y por ver tres horas, una forma. La semana 2, del 8 al 15 de julio, por ver una hora, exhibición de la comunidad de los primeros 5, dos horas, una estatua de los primeros 5, Lotus, Tilregor, Bor, Alad o Konzu, y tres horas, por un cifrador de Mota Gritado. La semana 3, del 15 al 22 de julio, por ver una hora, exhibición de la comunidad de los últimos 5, por ver dos horas, un Fluff de Fas o Bómez, y por ver tres horas, adaptador Arcano de Amp, Para obtener las recompensas debéis sintonizar cualquier transmisión de Warframe en Twitch durante una hora. Cada hora de visualización te premiará con un Drop. Con el Brain Gaming siguen dando Nave Desembarco Mantis, Diseño Iridos de Nave Desembarco Mantis, Warframe Octavia, Aspecto y Casco de Lujo Iridos de Octavia, Casco Alternativo Iridos de Octavia, y una ranura de Warframe. También la colección de Abizor Nocturno de Warframe sigue estando gratis con PS Plus. Tenéis el último vídeo en las tarjetas donde podéis ver qué incluye. Y para concluir, todos los días hay ranuras gratis, y como si no fuera suficiente, también códigos de platino gratis cada 15 días en el canal de MrGamer. Sin duda alguna, es un destino obligado para mejorar la experiencia en Warframe. Os dejo links en la descripción. Eso es todo por ahora. Si conocéis algún código o algo nuevo, por favor compartidlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Chao, chao. Vamos a ver. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.